Un grupo de mujeres partidistas de Morena manifestaron el incumplimiento de las reformas legales en beneficio de los derechos políticos de las mujeres. Señalaron que el profesor Fernando Arteaga Gaitán, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, se ha negado a autorizar la liberación de recursos para llevar a cabo actividades encaminadas a fortalecer la participación política de las mujeres. Dichas actividades se trataban de talleres impartidos por parte de la Secretaría de las Mujeres del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en los municipios de Nochistlán, Loreto y Zacatecas. Más importante es que llegue el mensaje a las autoridades correspondientes, que se nos tomen en cuenta realmente, que nos permitan ejercer nuestro trabajo como Secretaria de las Mujeres, que me permita el profesor Arteaga hacer y realizar las actividades en beneficio que por institucionalidad de partido le corresponden a la cartera de la Secretaría. Que nos permita prepararnos, que nos permita capacitarnos para el día de mañana poder y seguir impulsando las mujeres a que participen en política, a que se capaciten y participen y lleguen a tener una representación digna, representándolos en cualquier cargo de elección popular. Para mencionar a Mario Delgado, en su visita que tuvo por acá el mes pasado, pues sí tuvimos la oportunidad de platicar con él, donde le pedíamos la oportunidad de trascender como equipo y de igual manera, pues de la mano si era posible del propio profesor para beneficio y bien de Morena, del propio partido, pero pues no se ha prestado a platicarse ni siquiera con el comité. Y él nos dijo, váyanse derechitos y voltear a los lados, trabajen, hagan lo propio desde sus carteras, porque no solamente el profesor se ha dedicado pues a no darme oportunidad a mí, a Alicia, en realizar mis actividades, estar con las compañeras.